El Instituto Nacional de Pesca y la Cámara Nacional de Pesquería firmaron dos convenios, uno de cooperación interinstitucional para el desarrollo del proyecto de mejoramiento de este sector y otro sobre la ejecución de cruceros de investigación relacionados a la captura de peces pelágicos pequeños. La ejecución de cruceros de investigación forma parte del convenio de cooperación institucional firmado entre el Instituto Nacional de Pesca y la Cámara Nacional de este sector. La empresa privada y la institución de investigación para poder llevar no solamente este tipo de actividades sino cualquier otro tipo de actividades que requiera investigación y apoyo mutuo con la finalidad de tener un mejor manejo de las pesquerías en el Ecuador. El objetivo es mejorar el desarrollo en la captura de peces pelágicos pequeños. Estamos arrancando justamente el segundo crucero de exploración científica de este año para con esa información más la que ya obtuvimos a principios de año, en la primera vez del año, podamos ir tomando, revisando los datos, estudiándolos y tomando mejores medidas. En total, son cuatro barcos que forman parte del segundo crucero de prospección hidroacústica que realizará los estudios de investigación del estado de los recursos, áreas de pesca, oceanografía pesquera, entre otras actividades. Luego de terminar el crucero, ya el personal comienza a analizar sus muestras, verificar, revisar los ecogramas. En un periodo de 60 días, el informe final se los entregaría al sector pesquero y a la autoridad de pesca. La distribución de los pelágicos pequeños es la segunda pesquería industrial más importante del país. Jorge Selly, Telerama Noticias.